¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quedate Inquieto. En el día de hoy tengo la suerte, después de 40 intentos que hemos podido coincidir, con un tipo que hace mucho tiempo que no veo, nos hemos cruzado en escenarios, nos hemos cruzado en trabajos. No voy a hablar mucho más, se los presento con ustedes, Lean Zanardi. Hola, muy bien, muy bien. Muy contento para haber concretado por fin este encuentro que, por culpa mía, me hago cargo, vengo pateando desde hace mucho y aquí estamos. Bueno, pero tenía que pasar. Sí, tenía que pasar, porque hacía mucho que es verdad que no nos veíamos y me parece que merecía este encuentro. No, aparte, vamos a poner un poco de contexto. Venían pasando un montón de cosas, o sea, primero, pandemia, COVID, te enfermaste. Todo, todo junto, todo junto. Me operaron. Sí, sí, boludo, me pasó. Así que fue una temporada heavy, así que acá estamos. Yo te llamaba y decía, no, estoy operado. Bueno, la próxima. No, tengo COVID. No, ¿qué pasó? No, estoy embarazado. Es que me pasó de todo, de verdad que sí. Fue una racha rara, ¿no? A ver, igual yo siempre le veo la cara positiva a todo. Entonces, sí, me pasó de todo, pero aquí sigo. Bueno, pero contame un poco cómo fue ese proceso. Mirá, empecé los ensayos porque yo estoy aquí en Barcelona, en verdad vivo en Madrid. Estoy en Barcelona porque estoy haciendo, bueno, temporada de Billy Elliot, que acabamos justo encima esta semana, por eso también que estoy en una semana complicada. Sí. Y bueno, fue como una serie de sucesos, de cosas que pasaron desde el agosto que estamos aquí, que fue, bueno, un poco uno detrás de otro. En principio, estar a tope de vivir en una ciudad que no es la mía y encontrarme fue como un poco raro. Adaptarte. Adaptarme. A mí que Barcelona me encanta, pero no la elijo como ciudad para vivir. ¿No? No, mirá, me encuentro que me parece que es una ciudad hermosa y que está buenísima para vacacionar. Ah, mirá. Pero no sé si la encuentro como una ciudad amena para vivir. No sé si es que la gente o no lo sé. Pero qué raro, viviendo en Buenos Aires, que es una locura. Es muy parecida. Más parecida a Madrid. Yo la encuentro más parecida a Barcelona, no a Buenos Aires. Fíjate, sí, Madrid es como más tranquila, la encuentro más amigable. Acá la gente va muy a su bola, no sé, no la encuentro afín a mi analogía. Qué loco, ¿no? Porque eso es tan subjetivo, ¿no? Porque depende de cada personalidad. A mí me pasó que fuimos con Bani, fuimos a Madrid de una escapada un par de días y yo me sentí encantado. O sea, decía yo, escucho una bocina, escucho a los perros ladrar, ¿viste? Acá la gente como respeta tanto, ¿viste? Hay mucha gente mayor, abuelos, ¿viste? En una ciudad como así, ¿viste? Sí, es muy hermética también. Barcelona es muy hermética. Entonces, eso creo que fue lo que me costó a mí. De hecho, yo cuando llegué a España, vine a Barcelona al principio. Porque la flasheé un poco con, bueno, vivir en una ciudad como es Barcelona, con una playa cerca, ¿no? Como todo muy flipa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, yo siempre digo que para mí Barcelona o te abduce o te expulsa. Mirá. A mí me pasa eso. No, y ahora, analizándolo, ahora que lo veas como esto que decís que es hermética, es como muy marcado el contraste entre los locales y el turismo, ¿viste? Sí, y los grupos de amigos que no se abren mucho, ¿viste? Que es como muy de los suyos y tal. Madrid en ese sentido es como más abierta. O sea, digo que por ahí, como es la capital, puede que sea por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como más como Polita. Igual Barcelona también es como Polita, pero bueno. Sí, pero esto que decís, es muy curioso porque yo lo había visto como, que yo lo decía en broma con mis amigos o qué sé yo, que para juntarte con un amigo tenés que pedirle cita. Sí. ¿Viste, no? Total. O te veo el 8 de mayo a la 1 y vos... Pero es como estamos acostumbrados nosotros que toco el timbre y... Sí, mate, dale. Claro, boludo. Sí, 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 es muy fuerte. Y bueno, y con respecto a la temporada en general, bueno, fue esto. O sea, tuve COVID, yo apenas llegué, luego tuvimos COVID toda la compañía, que justo coincidió con las fiestas. Ajá. O sea, que fue como todo un caos de venir del caos, que fue la pandemia y el COVID. Sí. Que también fue esto, ¿no? Fue como volver al teatro después de todo lo que pasó. Sí. Fue como una experiencia de, bueno, hay que experimentar a ver qué pasa, ¿viste? Sí, sí, sí. Y fueron estos pasos de PCR por millones, uno por día para hacer la función. Luego se fue, se redujo y bueno, ahí pasó esto. Y luego me pasó lo del apendicitis, que fue como, ah, ok. No es mi año. No, bueno, yo no lo veo así, ¿eh? No. De verdad que yo soy como súper positivo en ese sentido. Ah, mira. Es como, bueno, tenía que pasar también. Yo venía de dos o tres meses que no iba a Madrid. Ajá. Y yo en nueve meses que duró toda esta temporada, sí que fui y vine. Sí. Y estaba como muy agobiado. Eran épocas de mucho casting, de mucho, ¿viste? Que, bueno, hubo, ahora de golpe va a haber un montón de producciones en España. Ajá. Y, bueno, y fue como un mes muy estresante. Y no sé, yo tenía ganas de volver a Madrid. ¿Es que pasó cuando tenía que pasar? Sí. Sí, porque aparte coincidió con que yo ese mes que estuve de baja, me mudé a Madrid. O sea, como que todo, bueno, pasa porque tiene que pasar. Sí, 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 sí. O también es como una sumatoria de una energía que se va acumulando. Yo lo tomé así, ¿eh? Y era como que... Sí, o como que el cuerpo me dijo, basta. Hay que frenar. Aquí. O sea, tienes que estar donde tienes que estar, que es en Madrid, resolucionar un par de cosas y... Y que siga fluyendo. Sí. Qué loco. Luego sí que es verdad que no cumplí la baja entera, tuve que volver antes porque, bueno, los casos de COVID seguían. Y el chico que me reemplazó en mi baja se tuvo que ir. Sí, me imagino... Mientras vos decís, tuve que volver antes. Yo te imagino con el cañito este, con el suero bailando. Bueno, esto fue secuencia que fue muy loco porque, bueno, gracias al universo, yo hace nueve años que estoy acá. Y no, 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 te estoy mintiendo. Hace ocho, cumplo ocho de julio, no sé por qué. No, esos son los meses que estuve en Barcelona. Ajá. Y nunca me pasó de tener que... Secuencia de hospital y... Y fue todo muy pronto porque yo... Fue un domingo que me fui a Madrid porque iba de visita. Sí. Y de golpe ingresado en el hospital. ¿Te empezaste a sentir mal? Dolor en el tren de ida y fue como... Llego y le digo a mi pareja, se va a urgencias porque estoy... Algo pasa. Pero puedo más. Y ahí me quedé ingresado. Pero vos... Me operaron. Tipo, imaginabas que ibas a ser apendicitis y tenías algo... Yo, en realidad... No tengo ni idea cómo se presenta un apendicitis y es que lo acarreás a lo largo del tiempo y de repente un día colapsa o de la nada te puede agarrar. Dicen que es como de la nada. O sea, a mí puntualmente... O sea, no hay nada que desencadene tener apendicitis. Sí que es verdad que es uno de los factores que es como... Lo que es es como es la colita del intestino. Sí. Se junta porquería ahí. Sí, porquería. Y bueno, y eso en algún momento estalla. Pero no hay un preaviso. Claro. Sí que es verdad que yo lo que tuve eran muchos dolores de panza. Que pensaba que eran retorcijones o cosas así. Sí, sí. Algo me cayó mal. Claro, algo que comí que me cayó mal. Pero no... O sea, no... No me armaba, no me armaba. Y fue como... Fin. Urgencias. Y ahí me quedé. 17 horas después me operaron. ¡Qué fuerte! Y fue como... Llamé a la producción. Que aparte esto fue el... Domingo, el lunes. El martes yo tenía que volver. Le dije, mira, acabo de salir del hospital. Le digo, no, no puedo. Claro, claro. Y el productor se queda como... Pero y entonces le digo, mira, bueno, entonces que no vuelvo en un mes. Y bueno, ellos no podían estar un mes sin una persona porque temas swings y cosas... Sí, 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 sí. De producción. Y fue como, bueno, listo, ok. Te quedás en casa. Y estuvo bueno, estuvo bueno porque eran unas... Fueron como unas vacaciones. Un corte que estuvo bueno. Que necesitabas. Sí, necesitabas vacaciones. Sí. Y... Volviendo un poquito, vos recién me decías que hace... Sí. Van a ser ocho años que estás acá. Y... ¿Querés que volvamos un poquito? Me gustaría volver un poquito a eso. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Qué fue lo que te trajo acá? ¿Por qué decidiste venirte cuando vos en Buenos Aires trabajabas un montón? Sí, sí. Porque estuve mirando un poquito y fueron cuatro o cinco años que ibas de... Terminaba un musical, otro y así. Yo creo que el por qué me vine nunca lo terminé de entender. Yo creo que fue como una especie de... Entre una saturación de trabajo, por suerte. Yo siempre tengo la teoría de que yo me fui no porque me pasó algo grave ni nada. Fue como, bueno, saturación de trabajo y un poco querer explorar cosas nuevas. Yo me acuerdo de que, en verdad, surgió que yo en el 2013 vine a hacer un workshop para El Rey León, que es el musical que está ahora acá por hace diez años que está, de hecho. Está en cartel todavía. Todavía está en cartel en Madrid. Y flipé un poco con la ciudad, con... Bueno, con todo, ¿no? Como... Me acuerdo que fue algo muy gráfico que vi que el viajar en el subterráneo, en el metro, el semblante de la gente me había llamado la atención. Mirá qué loco. De cuán feliz, por así decirlo, iba la gente, ¿no? O sea... Una energía distinta. Sí, exacto. Y sí que siempre no quise caer en la comparación de... Ah, mirá qué distinto que es en Buenos Aires. No, a mí Buenos Aires me encanta, amo Buenos Aires cada vez que voy. Es qué lindo volver acá, caminar por estas calles. A mí Buenos Aires me dio mucho. Yo soy del zona sur, entonces para mí la ciudad, la capital, me encanta. Pero bueno, fue como el afán de querer experimentar cosas nuevas. Y di un poquito la luz... O sea... Algo que empezaba a parecer una chispa. Sí, fue como... Bueno, a ver, me encantaría probar vivir en esta ciudad. Ajá. Entonces sí que es verdad que yo lo tuve claro Madrid siempre. Luego me puse en pareja, me vine en pareja. A mi pareja no le gustaba mucho Madrid. Entonces, bueno, probamos con Barcelona. Y finalmente se terminó dando Madrid porque esto que te digo, para mí siempre fue como más amistosa. Y se me dieron las oportunidades así. Claro. Fue una orágine, ¿eh? Fue como... Fue una decisión heavy. Yo me vine sin papeles. Con todo lo que eso implica. Viste, tuve suerte de conseguir trabajo en negro. Sí, 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 sí. Que no es nada fácil. Que no es nada fácil. De hecho... Yo, déjame que haga un paréntesis porque... Te entiendo perfectamente porque en tres podcasts va a venir algo muy relacionado con esto. Que es una situación personal. Pero bueno, eso para dentro de tres podcasts más o menos. Genial. Continuamos. Sí. Venirte sin papeles es todo un desafío. Sí, fue un desafío. Pero lo tuve siempre como muy claro. Fue como... Entendí de que apostaba más por la calidad de vida que al trabajo en sí. Y la verdad es que trabajo tuve siempre. Sí. Sí que es verdad que me tuve que alejar un poco de lo artístico. De tu artista. De mi artista. Que en un principio fue como también un desafío. Porque desarrollarte de lo que implica... Sí, de lo que sos. Claro. Sí, de lo que te... Y del ego y de un montón de cosas que hay que trabajar, ¿eh? Es muy difícil. Pero estuvo... O sea, no me arrepiento para nada. Fue como una experiencia que... De hecho, hay mucha gente que... Yo hablo con mucha gente que me pregunta por... Porque hay... Bueno, ¿no? La gente pregunta y hay mucha gente que se quiere venir. Sí. Y es muy particular porque mi experiencia en verdad... O sea, yo no hago más que contarla porque... Puede que también te animes. Digo, yo no te digo que no. Claro. Pero te digo que es algo heavy. Sí. Y bueno, y eso fue. Fueron tres años y medio. Cuatro que estuve sin papeles. Luego de eso conseguí los papeles y ya empecé como otra vez a meterme de nuevo en el mundo artista. Que también en esa situación... Y te lo digo porque empatizo ciento por ciento con vos. Porque yo también estoy sin papeles acá. O sea, pero también no sé si te pasaba eso de decir... Como obligarte un poco a alejarte porque si no cualquier situación ya te entusiasma y te llena de expectativas y de ansiedad. Y es como... Sí, pero no tenés los papeles. No vas a poder hacerlo. Bueno, también hubo algo muy puntual. Que fue como... Yo llegué con la experiencia que había tenido antes. Sí. Y bueno, y me presenté a cuanto casting había con la esperanza de que alguien dijera... Bueno, igual lo quiero, lo contrato. Porque hay productoras que hacen esto. Sí. De hecho, para la que yo vine a hacer el workshop, esta era la idea. Y fue bastante frustrante. Fue como... Bueno, ok. Después del... No sé. Habré hecho 20 castings. También las diferencias de... Bueno, idiosincrasia, de estereotipos, de un montón de cosas. Me hicieron darme cuenta de que, bueno, era momento de separarme, como tú dices, ¿no? De decir, ok, hay algo que acá me hace ruido y que me frustra. Entonces, bueno, tuve la posibilidad, por suerte, gracias a lindas personas que me crucé. Que también es eso, te tiene que la conjunción dar de que suceda. Y bueno, y aprendí mucho de la hostelería, que es un sitio que está como un poco mal visto. Porque la gente, todo el mundo te dice... Está como estigmatizado. Sí, yo nunca trabajaría de camarero, de tal, y yo la verdad es que me amigué. También encontré mi beta artística ahí. Ah, mira. Creo yo. Y también fue como, bueno, ok, ¿qué hago con lo que tengo? Que es algo que nosotros también hacemos. Nosotros me refiero a los argentinos, ¿no? De como, ¿qué hago con lo que tengo? Claro. Estamos muy acostumbrados a... Yo tenía una chica conocida que salía con un argentino. Y ella me decía, los argentinos tienen la capacidad de inventar oficios. Tenemos esta capacidad de... Estamos tan acostumbrados a la crisis, a siempre estar al borde del abismo, que nos ponemos creativos con nada. Con nada nos ponemos creativos. Me acuerdo que en ese momento que yo la conocía, esta chica me hablaba de cuando faltaban monedas, alguien se puso a vender monedas en una esquina. Cuando había que hacer filas para sacar dinero del banco, alguien se puso a vender su lugar en la fila. Y me decía, eso lo hace un argentino, que se pone creativo con nada. Porque estar siempre acostumbrados al borde del abismo. Y esto que decías recién, de por ahí no renegar de dónde viene uno. Porque si bien acá se está mejor, yo personalmente siempre he renegado de la gente que se va y dice, qué pena, mi país, lo mal que lo está pasando. Por suerte me fui. Y voy a decir, pero si allá estás de camarero. O sea, no me digas que sos presidente, que la pegaste, que te estás forrando en dinero. Porque estás haciendo lo mismo, solo que extrañas a tu familia. O sea, nada más. Entonces, también hay que tener mucho cuidado dónde se para uno para hacer esa observación. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque sí. O sea, no... Es que son cosas distintas. A mí me pasó eso también. Fue como, bueno, corté. Experiencia argentina fue hasta aquí. Me dio todo lo que me dio. Estoy muy agradecido. Me formé. O sea, hice toda mi carrera y la hice ahí. Pero nunca me puse en el... Ah, mira. Allí tal cosa. Y aquí tal otra. No, es como, bueno, aquí es esto. Allí es lo otro. Que acá pagas un precio también. Claro. O sea, aquí el costo de vida es alto. No, no. Y el precio que uno paga por tomar la decisión que tomás. Y el derecho de piso que pagás. Y un montón de cosas. Yo ahora... Tuve como un despunte de suerte de poder trabajar de esto que trabajo. Sí. Pero es remarla, es... Es picar piedra. Es picar piedra, ¿eh? Y fue esta racha y ahora... Que te digo que por eso no lo llamo mala racha porque para mí fue una buena racha que ahora acabo de venir de hacer seis castings de Madrid y no me cogieron en nada. O sea, digo... Y es así. Es que es entender que es un electrocardiograma todo el rato. ¿Te pasaba que durante todo ese proceso te asustaba ver a tu artista cada vez más lejos, por ejemplo? ¿Será que se terminó acá? Mirá, eso creo que lo veo más ahora que antes. ¿Sí? Sí. Antes era... Quizás creo que tiene que ver con la edad también. Son ocho años. Yo vine con 27. Ahora tengo 35. Entonces es como... Bueno, uno hace como un... ¿No? El click mental está. Sí. Creo que nunca lo solté. O sea, supe que en algún momento iba a volver. Mirá. Pero porque... Porque gracias al universo yo en Argentina siempre me dediqué a lo que hacíamos. Claro. Entonces, digo... Es que era lo único... En un punto era lo único que sabía hacer. Claro. Sí, sí, sí. Hasta que vine acá y me autodescubrí en que en verdad, como decís vos, podemos hacer lo que querramos. Sí. Porque tenemos esa chispa, esa inventiva. Somos resolutivos. Sí, sí. A la gente aquí le cuesta con los argentinos, pero luego entiende de que, claro, somos laburantes que... Sí. Tenemos una cultura de trabajo que acá a veces no tienen. No, no. Porque acá, digo, yo lo he aprendido también a mí gracias a veces que llegué también nunca me faltó trabajo artístico el 10% de todo lo que hice. Pero me di cuenta de que tenemos una cultura de trabajo distinta de la de acá. Como que acá todo es un protocolo y a mí me pagas por hacer esto, yo voy a hacer esto. En cambio, nosotros somos de adelanto trabajo para mañana, no pasa nada. Sí, o esto de te puedes quedar tres horas más porque igual me falta... Obvio, lo que necesites. Sí. Y esto, la gente... Hay gente que abusa, ¿eh? Ajá. O sea, están todos. Pero yo creo que hay gente que lo ve, entonces, bueno, hay que agradecer también. Yo soy muy agradecido a toda la gente que me dio un montón de cosas. Yo, por suerte, tuve muchos amigos y siempre tuve muy contenido y siempre fui muy agradecido con la gente que me ayudó. Y vos cuando viniste, ¿ya viniste en pareja? Yo vine en pareja. Ah, ok. Hacía unos seis meses más o menos que estábamos saliendo y como yo ya lo tenía claro y ya empecé como a no rechazar, pero empecé a decir... Actuar en función de eso. Claro, o sea, empecé a decir que no a algunas producciones o a ir a castings o cosas como... Porque si no, era como seguir en la vorágine y había que tomar la decisión, que eso también fue heavy. Sí. Y en su momento, cuando se lo propuse, a mi chico me dijo, venga, va. Vale. Y flipó. O sea, esto, flipó un poco con todo como se veía aquí. Entonces nos vinimos, luego se volvió, estuvo dos o tres meses allí y luego ya nos vinimos para aquí. Ajá. Y a día de hoy, bueno, elegimos días distintas y cambió, él se volvió y tal, pero también es una persona que estoy muy agradecido. Pero él ahora está en Argentina. Él está en Buenos Aires. Ah, ok. Ahora ya no está en Argentina. No estamos juntos. Ah, vale, vale. Yo ahora estoy con un catalán que hace tres años estábamos juntos. Pero sí, bueno, insisto, le agradezco el recorrido porque estuvo buenísimo. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que también a mí me ha pasado que me replanteo cada 15 días si fue una decisión correcta. Sí. O sea, es súper entendible la persona que diga, che, estás acá. De hecho, a mí me pasaba cuando recién llegaba que tenía amigos que me decían, no, que me voy sin papeles, no sé qué. Yo decía, sí, veníte, no sé qué, trabajá de lo que sea. Pero hoy en día digo, no te vengas así. O sea, si vos tenés decidido venirte sin papeles, veníte. Dale. Pero si me preguntás a mí, o sea, es durísimo, estás todo el tiempo, yo siento que le pido disculpas y doy gracias a todo el mundo, viste, como que en la autoestima también tenés que tener la cabeza muy... Muy amueblada. Sí, sí, muy acomodada para que no se te caiga todo porque es todo el tiempo en... O sea, como resignificar que estás sin papel. En una situación irregular. Sí. Y yo creo que en eso, Pablo, mi ex, fue fundamental porque yo creo que si no hubiese tenido o no hubiésemos tenido esa contención de estando juntos, nada, hubiese sido muy distinto. Más difícil aún, claro. Muchísimo más difícil. De hecho, creo que no hubiese sido. Claro. Porque, bueno, porque es muy difícil. Sí, sí, Y vos, venirte para acá había sido la primera vez que dejabas de Quilmes, sos vos, ¿no? Yo soy de Quilmes. Mi novia también es de Quilmes. Ah, mira qué locos. Había sido la primera vez que dejabas tu casa de la infancia, digamos, fuera de irte a los seres. a ver, yo a los 21 me mudé de Quilmes a Capital. Entonces, ahí fue como el primer desarraigo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Evidentemente, eso ha sido un contacto con mi familia y todo, pero el... Soltar la teta. Exacto, fue ese momento, yo creo. Y siempre fui como muy independiente, entonces, cuando lo pensé, el único para acá, por suerte, tengo una familia que es muy abierta y fue como, sí, dale, ya, toma, ¿qué necesitas? ¿dinero? Toma. O sea, fue como, venga, va. Y una vez que llegaste acá, empezaste, ¿cuánto tiempo estuviste, digamos, como bollando hasta que conseguiste ese trabajo? Bueno, fueron como unos seis meses, yo creo que fue, porque llegamos, nos fuimos de vacaciones hasta que nos acomodamos y nos aclimatamos, probamos acá un tiempito y fue como, bueno, venga, vamos a Madrid. Ajá. Y ahí fue que, sí, a los tres, cuatro meses, también tuve muchos amigos, muchos, bueno, una pareja de amigos que nos recibió y eso también fue fundamental y siempre estuve muy contenido con amigos. Claro. Porque fueron y vinieron, pero... Pero sí, sí, siempre con alguien que te conectaba, digamos, a dar un poco de estabilidad. Sí, es que yo creo que esa fue la clave. Y esto, tiempo, más o menos eso, seis meses, así que me empecé a acomodar y empecé a entender, bueno, qué podía hacer, he hecho, bueno, he hecho muchas cosas. Sí, es que uno, es que nos reinventamos. Sí, tal cual. Es así. Y ahí estuviste trabajando, bueno, empezaste en la hotelería, de camarero. Sí, trabajé de camarero los seis primeros meses en un bar de copas de Madrid, de ambiente, como se le dice aquí, que es un bar gay de Madrid. Y bueno, de ahí, al poquito, bueno, los seis meses, un poquito más, me ascendieron como a encargado y ahí estuve, uy, perdón, no le tengo que pegar, estuve a cuatro años y medio. Qué bueno. Sí. Qué bueno porque eso también, dentro de todo el quilombo que uno tiene en la cabeza, eso te ayuda un poco a enfocarte, como bueno, la parte del ingreso económico, que es lo que más estresa en un principio, ya lo tengo resuelto, y por suerte te pudiste quedar ahí cuatro años, ya está, tu cabeza se puede ocupar, imagino que de otras cosas. sí, a ver, fue largo y al principio fue duro, era como si fuese un pub, entonces era muy tarde, me costó mucho acostumbrarme a vivir al contratiempo total, entonces, bueno, tuvo su proceso también, pero fue, insisto, muy agradable, sobre todo hacia el final, que yo entendí por dónde iba, y lo que te digo, le saqué la beta artística y tal, como me imagino que también te vas a pasar con esto, es como, digo, ¿dónde canalizo toda la energía que me requiere el artista? tal cual, tal cual. Y lo logré canalizar ahí. Sí, sí, bueno, a mí me pasó eso, que al llegar acá, como que me replanteo, esto que te pregunté hace rato, bueno, mi artista me sigue acompañando, viste, ya está, colgó en las badanas, como quien dice, colgó en las capecios, o qué, viste, entonces dije en un momento, bueno, no sé, tal vez, yo hacía mucho tiempo que venía con ganas de el uso de la voz, viste, y de que me escuchen, y charlar, y viste, conectar con otras personas, porque yo desde que comencé este podcast, siempre digo que cada persona, sea del ámbito que sea, tiene una historia que está buenísima de escuchar y de compartir, entonces, me parecía que este espacio, generar como esta intimidad de, ok, te he visto arriba del escenario y la rompes, pero detrás, viste, hay toda la historia, hay todo un libro abierto que siempre es lindo de escuchar y de compartir. Total, y me parece hermoso que lo puedas hacer, digo, yo pongo, o sea, hago apoyo moral a este tipo de cosas, porque me parece que está buenísimo, también para llegar a esto, la gente, insisto, pregunta, para nada es pesada ni nada, a mí al contrario, me encanta poder contestar, y me encanta hacerme el espacio para poder contestar, porque me parece que cada persona necesita, una atención especial, pero bueno, esto, que poder llegar a más gente desde otro lado, está buenísimo, gracias por este espacio. Bueno, agradecido, gracias por el cumplido. No, por favor. Che, y ahora, una vez que atravesás como todo este proceso, que se cumple la bendita promesa de, cuando tengas los papeles, todo cambia, que yo también lo he dicho, es como, bueno, será el momento que ahora se empiezan a cumplir todas esas promesas, que empieza a pasar, todo lo que me van diciendo, que empieza a pasar, vos, empezás, o sea, imagino que cuando ya tenés los papeles, su situación se regulariza, empezás a tocar casting, agencias, eso lo habías venido haciendo antes. Yo siempre igual tuve como momentitos de tocar, ¿viste? Como algún concierto, algún, también, también por, por, por seguir con una búsqueda, que uno creo que siempre está en una búsqueda, y por no desconectar del todo, y porque tengo amigos que, aquí argentinos, que se siguen dedicando a esto, y tengo profes de canto, tengo, o sea, es como, hay gente que se dedica y que no se bajó del escenario, por suerte, y creo que, que esto siempre mantuvo como la chispita viva, entonces, sí que hubo un par de situaciones, y cuando, se me dio lo de los papeles, tuve, tuve la oportunidad de hacer un casting para, para un dinner show, que lo dirigía, en la música, y vocalmente un amigo, muy amigo mío, vi algo que estaba, Meli Fuchi, claro, bueno, Meli, que bueno, compartimos, escenarios, incluso con Meli y tal, y bueno, tuve la suerte, de que, se dio la conjunción, o sea, él me, él me convoca, y el director, y el cológrafo, bueno, también, hubo, una afinidad conmigo, y bueno, y ahí también surgió, un muy hermoso trabajo, que fue volver, a encontrarme con esto, con, con la seguridad que tiene uno, que había dejado aparcada, que fue muy hermoso, eso fue como la vuelta, no, no fue, no es que me volví loco, la verdad es que, por suerte, tuve como esa oportunidad, y se empezó a dar, y a partir de ahí, empezaron a surgir otras cosas, sí, eso la verdad que, que está bueno, cuando uno de repente, empezás como a volver a tocar ahí, a decir, bueno, dale, ahora puedo, ahora, no, ahora estoy, sí, es encontrar de nuevo, la punta del hilo, claro, sí, 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 para seguir tirando, y ver si es que tensas más, o no, es como, yo lo veo como, y mientras todo ese proceso, vos de repente, seguías tomando clases, por lo menos, para seguir entrenando, bueno, la verdad es que, debo confesar de que yo soy, muy poco constante, ah, mira, o sea, todo lo que nos costó quedar, esta vez, me pasa un poco, para con mi entrenamiento, y con todo esto, sí que tengo momentos, en los cuales, tengo mucho, pero tengo momentos, en los que no tengo nada, claro, y es como, usé mucho también, el escenario, como, como entrenamiento, entonces, sí, tomaba mis clases de danza, por ahí, para no perder, el tipo de, el estilo tuyo, y tal, pero, pero sí que es verdad que no, no es que me aferrea, bueno, tengo que tomar clases, claro, o no, realmente lo solté, o como, lo suelto, y ya, a mí me ha pasado también que, que esto de, de volver a conectar con eso, era como cuando realmente lo necesitaba, a mí me pasa también que cuando realmente lo necesito, por ahí sí, me pago un par de clases, o retomo toda esta historia, porque si no, también es como alimentar, un entusiasmo, o una necesidad de, de expresar a este artista, que uno se guarda, hasta que se pueda mostrar, sí, en algún punto yo considero que es como hasta sano, hacerlo poco, total, hasta sano a nivel psicológico, tomar pocas clases, viste, porque es como, no, no, a mí me entusiasman estas cosas, yo he vivido de esto, es que uno, o sea, somos, somos así de intensos, entonces, se pone manija de querer más, y más, y si es una pared burocrática, que te dice, sí, claro, es como, bueno, no podés, no, es que, sí, es muy loco, pero, a ver, tampoco creo que, alterar los papeles, te soluciona la vida, no, no, pero, pero sí que es verdad que te hable puestas que se cierran, o sea, que antes, como vos decís, te ponen una pared burocrática, y fin, es que es así, bueno, yo considero que, que el hecho de regularizar esa situación, te da más opciones, te da más opciones, y te relaja la cabeza de decir, bueno, listo, fin, sí, sí, puedo dar mi documentación, y me haces un contrato, y chimpú, tal cual, che, y ahora, volviendo, digo, un poquito más en el tiempo, a este presente tuyo, que me parece que, desde mi punto de vista, se lo dije ayer a otro bailarín, con el que grabamos podcast también, que es un golazo de media cancha, poder pegar este musical, poder estar en esta compañía, más que nada, imagino, para entender, cómo funciona la forma de trabajo de acá, cómo son las compañías, cómo es el trato, vos que tenés mucha comida, musical, encima, entiendo que es como, desaprender y aprender de nuevo, bueno, fue, fue muy loco, sí, por eso, creo que, me costó amalgamarme al principio, fue como, yo venía, de trabajar, con chankis, y que tienen su forma de trabajar tan, tan, rígida, tan perfeccionista, tan rígida, tan, y me costó, me costó, entender, me costó, bueno, insisto, son culturas distintas, idiosincrasias distintas, formas distintas, y bueno, al principio me costó, y después entendí cuál era mi lugar, cómo, cómo, cómo se armaba el rompecabezas, qué lenguaje hablaban, qué lenguaje hablaban, que hay todo un rollo con, con la disciplina, que, que yo creo que, que, que les queda un poquito por, 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 bueno, chequear, y después, nada, fue, una vez que, una vez que traspasé eso, fue como, pez en el agua, o sea, fue volver a, a entender que el código, es el que me gusta, y el que, el que sé hacer, y el que entiendes, claro, que entiendo, entonces, también se generó como una reciprocidad, para con, para con los directores, lo cual estuvo muy guay, y ya como pez en el agua, sí, y se empezaron a formar, como las, las familias, que yo les llamo, que, claro, que pasamos tanto tiempo juntos, que, se genera, se genera algo muy bonito, y, con respecto a, a lo que es, la estructura, es, es bastante parecido, pero porque, es que si no es así, es un poco un caos, dentro de lo que, el caos que es, porque es un caos, sí, 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 bueno, pero, pero uno estando ahí, entendés, viste, es como entrar en tu habitación, que es un desastre, pero vos entendés ese desastre, sabés donde está cada cosa, y si algo no está en su lugar, lo entendés, y, y cómo fue toda este, toda esta entrada tuya, en el musical que estás haciendo, ahora, Billy Elliot, cómo fue todo ese proceso de, de casting, el proceso de ensayos, desde el momento que, que vos, te presentás al casting, sí, hasta el momento en que, pisás el escenario, contame un poquito, cómo fue todo ese, ese proceso creativo, fue, fue muy hermoso, porque, yo para Billy hice varios castings, en el, bueno, Billy, esta es, esta es su cuarta temporada, en Madrid antes estuvo tres años, bueno, pandemia y todo lo que sucedió, y, volvió, a hacer Barcelona, esta temporada, y fue muy loco, porque yo hice, el casting, en marzo de, el mes, o sea, el año anterior a la pandemia, digamos, cuando nosotros hicimos el casting, a la semana, se cerraron los teatros, entonces fue como, bueno, lo solté, fue como, bueno, ya está, ya lo hice, creo que ahora ha sido el tercero, o el cuarto casting que hacía, para, para la productora, y para, para Billy, y, fue como, bueno, fin, ya está, y pasó todo lo que pasó, es que en realidad fue como, que nos pasó todo lo que nos pasó, y uno, no pensó más, es que eso fue un cachetazo, para todo el mundo, el podcast que te hablaba recién, lo grabamos con Juanjo Marco, que está ahora, con Antonio Banderas, no sé qué, y él me decía, lo loco de, cómo se relativiza todo, porque decía, yo, ayer, antes de ayer, estaba con Antonio Banderas, en un escenario, con una coreógrafa, de la puta madre, y ahora estoy repartiendo, comida del negocio de mis padres, en mi pueblo, ¿entendés? y de una punta a la otra, y es como, y la pandemia, te obligó a eso, a frenar, y los que, los que pudieron volver, porque eso fue un tema también, yo creo que a vos te habrá pasado también, sí, bueno, yo la pasé acá, por eso, digo, como, y los que eligen volver también, porque a mí me ha pasado, y que yo preferí pasarlo aquí, sabiendo de que mi familia estaba contenida, y estaba bien, y no pasó nada, a por ello, y bueno, fue muy lindo, porque insisto, después de que pasó todo lo de la pandemia, yo decido ir a Buenos Aires, en un viaje largo que hice, y estando así, me llaman para decirme que me habían cogido, y fue como, wow, pero esperá, o sea, como que no caía, porque aparte yo estaba allá, me mandan un mail para decirme, mira, te estoy llamando, no me puedo comunicar, claro, es que yo estaba con otro número, era como, la historia que sucede, y fue como, pará, me estás hablando en serio, qué me estás ofreciendo, no, no, me dice, te estoy ofreciendo un sitio, en el ensamble de Billy Elliot, y fue como, wow, ok, y pasó mucho tiempo, piel de gallina, piel de gallina total, la tenía mi mamá al lado, y fue como, pero pará, qué pasa, no entendíamos nada, sí, 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 y también en un punto, como que se concretó, o se materializó, por así decirlo, o sea, esto fue en febrero, en junio, julio, que fue cuando empezó todo el proceso, de bueno, ya estás aquí, hay que, bueno, formalizar el contrato, hablar de cómo va a ser todo, y bueno, y en agosto empezamos, y fue como, wow, claro, con una obra que ya estaba montada, había mucha gente que ya la sabía, entonces, digo, bueno, fue muy lindo, fue muy lindo, y pisar el escenario fue, qué momento, ¿no? Wow, sí, fue algo muy, muy movilizante, sí, emocionalmente fue muy movilizante, de hecho, lo comparo mucho, a lo que nos está pasando esta semana, que es la última semana, y empieza todo el rollo de, bueno, trabajar con niños, ¿no? y la última función de cada niño, y lo que produce, bueno, emocionalmente, mucho cambio. También se puede interpretar como una especie de recompensa, a todo esto que te tocó vivir, hasta llegar a tu mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Como un mimo al alma, esa palmada que uno busca durante esos cuatro, cinco años, que estás en proceso de regularizar, esa especie de palmada, en la espalda, yo lo sentí muy así, lo sentí muy así, de hecho, fue como, bueno, ¿y qué hago? Yo volví en marzo y digo, bueno, ¿y qué hago de marzo a agosto? Que no tengo trabajo, se me había acabado el paro, esto es algo que es muy guay, de poder gozar cuando uno tiene papeles y lo contratan, ¿qué hago? Y fue como, bueno, relajá, sufrí un poco la ola, porque lo que se viene es esto, es un mimo a tanto esfuerzo, fue muy hermoso, fue muy hermoso. Y ahí en Billy Elliot, vos, ¿cómo es tu desempeño? ¿Qué haces? ¿Estás de ensamble? ¿Tienes un personaje? No, estoy de ensamble, estoy de ensamble puro y duro, como dicen árbol 30. Pero no, a ver, retrayendo un poco a lo que te decía de la edad, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como yo cuando me vine, tenía mucho afán de querer triunfar y de ser reconocido. Y ahora la realidad es que yo amo a ser lo que hago, siempre lo amé, y me quedo con eso, es como, me compensa, disfrutar más de este proceso desde este lado que desde la vorágine de querer más, ¿no? Como, creo que eso fue lo que aprendí con este viaje. Eso me parece que es lo que suele pasar después de un cachetazo. Sí. ¿No? Después de un cachetazo que te hace como espabilar y fíjate lo que estás viviendo, pregunto un poco más, porque a veces uno deja de preguntar y se acostumbra a esto de, estoy en un musical este año, el año que viene otro, no sé qué, ya te acostumbras y quiero más, quiero más, quiero más, y de repente después de pasar así como esta situación, es como, frenar un poco, ¿no? Valorás otras cosas, pones, bueno, esto, énfasis en otras cosas, y disfruto mucho de hacer la función, disfruto mucho de hacer solo un track, yo venía de hacer mucho swing, entonces, la cabeza se te abre en mil, esto es uno solo, también entrar en la rutina, controlarte con la rutina, enojarte, llorar, patalear, bueno, y aquí, sí, soy ensamble, hacemos por momentos de mineros, por momentos de gente de pueblo, como, esto, esto que tiene el ensamble también de rico, de poder hacer muchas cosas, sí, sí, en una función, sí, y bueno, y eso, muy contento, muy contento del proceso, y igual no sos el único argentino ahí en la, en la compañía, estás con Gaby, con Gaby Goldman, que es un crack, alto crack, y yo le decía, yo a veces bromeaba, porque decía que, que me encantaría que Gaby Goldman venga al podcast, pero yo decía, claro, es como invitarlo a Messi, que me venga a ver así jueguitos, ¿entendés? un tipo que, pero proponéselo, porque te va a decir que sí, de una, sí, sí, me encantaría, me encantaría que, de hecho, te insito a Gabriel Goldman, a que vengas a sentarte aquí, a hablar con Seba, porque, dale Gaby, sí, porque está buenísimo, insisto, él creo que también promueve todo esto de, la autogestión, vos ya lo conocías a él, de, yo a Gaby lo conozco hace muchos años, Gaby de hecho fue mi primer, arreglador y director musical, y sí, lo conozco hace 15, por no decirte 17 años, ajá, yo era un crío, y él fue, bueno, fue un poco, también el que apostó por, por las caras nuevas, ¿no? que en ese momento, sí, sí, luchábamos siempre, ¿no? como bueno, siempre trabaja lo mismo, siempre trabaja lo mismo, ese gueto que no se rompe, que aquí también pasa un poco, esto, esto, por eso también es que es difícil, encontrar su lugar, ajá, pero bueno, Gaby, eso, fue, fue uno de mis primeros mentores, digamos, de, a nivel musical, y el que dijo, bueno, venga, este chico, hay que, y cuando, digo, esto por ahí es un poco más en la interna, cuando vos entras en el elenco, ¿tuviste algún momento de, de hablar con él, que medio que él te diga como, no sé, sentir una, una especie de empatía, siempre, por el hecho de ser, de los dos del, de, no sé. Sí, argentino, sí, siempre, a ver, Gaby es muy cálido, entonces, siempre está el, sí, el mimo, el cariño, el, digo, nosotros somos como muy táctiles, ¿no? también, entonces, sí, hay, hay esto de, de, tranquilo, estás haciendo bien, confía, qué lindo lo que estás haciendo, como siempre, palabras de aliento, y muy, y muy guay. Y esa compañía, lo que tiene en particular, es esto, ¿no? Que, que trabajan con muchos niños, y hay como mucha regulación, con el tema de trabajar con menores, contame un poquito, cómo funciona. es un poco, en verdad, es parecido a, a Argentina, yo, también venía de trabajar con niños en Argentina, de, de Bessi Bestia, y de, de la novia rebelde que hice allá, eh, y es un poco esto, o sea, hay regulaciones de que, no se permite determinada cantidad de horas, o, o no se permite el horario de protección al menor, entonces, hay cosas que hay, hay que arreglar, eh, en función, en función a esto, bueno, hay que tener determinada cantidad de, de Billys, determinada cantidad de, en el caso de Billys es esto, es, son varios personajes, eh, de niños, como Billys, Michael, Tiny, y algún que otro personajito más de, de los niños, que hay que tener, por lo menos, un backup de, cinco o seis, por, por personaje, por personaje, sí, y luego está el grupo de las niñas, que son seis niñas que están en el escenario, que también son, eh, creo que son seis de seis, seis grupos de seis, porque también, la obra va mostrando el crecimiento, de Billys, de distintas etapas de su vida, hasta, bueno, sí, hay como un guiño en la obra de, de, de cómo sería, o cómo sueña él, que sería de mayor, claro, eh, que es el único momento en que a él se lo, se lo muestra como, como alguien mayor, digamos, pero en verdad es, el transcurso de la obra es, siempre es niño, por así decirlo, eh, pero sí, 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 hay mucho niño, que bueno, que está buenísimo en un punto, pero también esto, esto es una gestión heavy, porque, porque todo el tiempo hay que estar ensayando, todo el tiempo hay que estar, como hay recambio todo el rato, claro, ajustando todo el tiempo, hay, hay mucho ensayo, hay mucho de, sí, sí, poner a punto de tal, o que ensaye, un chico nuevo, una escena, o, y hay que, bueno, es asumir un compromiso, un poco mayor, ¿no? Claro, es, es, sí, es agotador un poco. Y ahora, que me decías que terminan este, fin de semana, es la, el domingo, creo que es la última función, ¿cómo viene el panorama a futuro? ¿la compañía termina definitivamente? ¿Vuelven a hacer audiciones? ¿Vuelve a...? La compañía, como compañía Billy Elliot de compañía, se cierra temporalmente, ojalá vuelvan a algún momento, porque es una obra de verdad muy hermosa, de hacer y de ver, pero bueno, la productora que Son produce, es una productora muy grande en España, y tiene otros, varios proyectos, entre ellos van a ser Matilda, y Mamia, entonces, bueno, la compañía como tal cierra, pero ellos siguen produciendo. Claro, claro, claro. Ah, y respecto a eso que decías, que estuvo el casting de Mamma Mía acá, te presentabas, te fuiste, porque vos ya hiciste Mamma Mía en Argentina. Hice Mamma Mía en Argentina, pero bueno, en el caso de esta producción, no es lo que se llaman clones, que son los, lo que hace, lo que hacía Time for Fun en Argentina, y lo que hace Stage Company, que es la productora de aquí, que son clones exactos, de traer a la gente, que monta el mismo musical. Claro. Entonces, sí que verdad, el criterio era como un poco distinto, porque bueno, tiene que ver con, lo que el director estaba buscando, para esta nueva producción. Claro. Entonces, no hubo match. Pero te presentaste al casting, fuiste. Sí, fui al casting, la misma productora, así que me recibieron genial, pero bueno, esto que te digo, no hubo match, porque al igual, buscaban a gente más joven, o gente, esto, creo que. Pero me refería puntualmente, al hecho de que quizás vos, ya conociendo el musical, sabes con qué canción presentarte, sabes qué escena te van a tomar, sabes, no sé. Sí, esto fue guay, porque también entró en la duda, de decir, bueno, tengo ganas de hacer más amigas de vuelta, y fue como, por supuesto, es una fiesta, o sea, qué más da. Pero sí, sí, fue muy fácil, fue muy fácil y muy cómodo, porque ya estaba hecho, digamos, y sí, y entendía el código, y sé por dónde iba, y tal. Así que, bueno, sí, ojalá que haya hueco y que me llamen. Ojalá. Y ahora decías, se viene un montón de, recién decías que viniste a hacer seis castings. Sí. O sea, estas son, estás disfrutando de las ventajas de haber regularizado. Sí, 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 sí. Bueno, es que viene como una temporada a España, sobre todo a Madrid, de muchos musicales y de grandes musicales. que no sé cómo van a ser, pero bueno, ojalá les pasan muy bien a todos. ¿cómo es el proceso esto de, digo, de la diferencia de hacer un casting acá, o hacer un casting en Argentina, las formas de trabajo? ¿Vos notás una diferencia así como muy marcada, o te parece que son iguales las formas de, en cuanto a, no sé, la disciplina, la forma que te toman un casting, la forma en que uno se planta frente a un casting acá o en Argentina? creo que es bastante similar. Es que en verdad, luego el formato de cómo se da el casting, tiene que ver por ahí mucho con, con lo que el director, con el estilo del director. Pero en cuanto a, a uno y presentarse en un casting, te pasa, a mí me pasa lo mismo, eso que sé, o sea, está el nervio, la adrenalina, el querer hacerlo bien, el poder dar el cien por cien, que igual, por lo general, no se puede en un casting, por todos estos factores, pero en cuanto a lo organizativo, es bastante parecido. Bueno, por lo general, si es en un escenario, pasar de a grupos o tal, el formato del sistema es más o menos el mismo. Y meterte en el ambiente, vos decís que es difícil, te costó, ¿cómo lo viste el hecho de? Bueno, como lo es en Argentina también, en Argentina. ¿Te acordás? Porque vos empezaste. Sí, me acuerdo. Yo recuerdo que cuando, cuando coincidimos con una amiga en común, bueno, amiga de Vanina, de mi pareja, que vos eras amigo, y no sé qué, y yo le digo, pero si yo a Leal, tengo una foto con Leal, somos muy jóvenes. Sí, sí, es que nosotros hacíamos adolescentes, o sea, grabábamos para una tira de adolescentes, básicamente. que esa fue hace, yo qué sé, nueve, diez años, más o menos. Debe hacer, debe hacer. Recordame la pregunta. No, me olvidé. Bueno, no, esto, hablando de, de si es difícil, entrar en el ambiente. Es difícil, siempre fue difícil, pero porque, porque, y es un tema que venimos hablando también, justo ayer, se dio una cena con, con una conocida de, de que nosotros todo el tiempo estamos, dependiendo de, 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 de qué es lo que buscan, de si ideas con el perfil, de la aprobación. Claro, no tiene que ver con, con si uno es más o menos talentoso, eh, que un poco también pasa allí, es como, bueno, tienes que dar el perfil con tal, o sea, es como, y dependés de un, de un rompecabezas, eh, que se tiene que dar. Entonces, es difícil, es muy difícil. Luego sí que es verdad que, bueno, que, que uno tiene una forma de trabajar, y, y, y si es más o menos, eh, coherente con esto, eh, luego puede seguir, eh, pegando laburos. Ahora, por ejemplo, vos sentís que, que haber estado en este musical, te, te allana un poco más el, el camino para, para lo que pueda venir después, o. Yo creo que, que, que nunca estamos resueltos, por así decirlo, como, puede que sí, como puede que no, o sea, de hecho, yo quizás creía haberlo, tenido más llano el suelo, y, y sucede que no, pero, bueno, es que, es lo que te digo, es como muy relativo, no, no que, que hagas una gran producción, quiera decir que, vas a seguir trabajando, en una gran producción. Entonces, porque acabas de decir que venís de hacer seis casting. Claro, y, de golpe, no, no pego en ninguno. Claro, si es tan relativo. Sí, sí, lo que pasa, sí quizás, en diferencia con, con antes, es que, como uno tiene otro aprendizaje, digo, la forma de tomarse, las decisiones de, de los no, y tal, es distinta, o sea, la caída es más pequeña. Sí, sí, uno tiene callo. Claro, tiene menos expectativa, también, es como, va desde otro lado. Antes íbamos con el ansia, de trabajar y de quedar, también es que es verdad que aquí hay, hay bastante más, entonces, por suerte, no es tal la necesidad de decir, ok, o quedo aquí, o igual no, no pasa nada. sí, sí. Entonces, no pasa nada, y también, yo como, ya he trabajado de otra cosa, digo, bueno, ya está, veremos cómo. El otro día que, que grababa el podcast, me decía, Juanjo, que, a mí me hubiera encantado, me decía que mis padres me obligaran a estudiar otra cosa, decía, que me digan, todo bien con que bailes, pero, o sea, tenía una carrera, de repente un día decís, che, me duelen las lumbares, viste, este año me lo voy a tomar, no sé qué, seguís con tu profesión, y sabes que no pasa nada, porque eso también es un, es un vértigo de, que hay que decirlo, de quizás sentir que no sé hacer otra cosa. No. Porque llevo los últimos 20 años haciendo esto, y no sé hacer otra cosa. Y depender, y es verdad que nosotros dependemos mucho de nosotros mismos. Somos nuestra propia empresa. Claro, somos nuestro instrumento, entonces, es verdad que el cuerpo es, bueno, tiene un hachaque, somos grandes, y por más de que uno, que no es mi caso, pero, digo, que lo entrene, y que tal, y que esté, es así, nos cansa, o sea, sí, 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 y cada, cada obra tiene algo por ahí en particular, que por ejemplo, Juanjo, que está haciendo chorus, que, que están dos horas y veinte en escena, y no salen de escena, y están de pie. y aparte me contaba que tiene, por contrato, firmado por contrato, la media hora de precalentamiento previo, abdominales, y super heavy, olvídate, y, o sea, y te lo ponen en el contrato, o sea, si vos lo firmaste, lo tenés que hacer. Bueno, esto es así. Che, y, ya como para, para ir cerrando, sí, para, para vos, en, en tu interior, en tu casa, en tu intimidad, ¿qué representa Billy Elliot para vos? O sea, ¿qué, qué, qué es esta compañía? ¿Qué es esta compañía? O este proyecto en el que de repente te toca embarcarte, más allá del musical en sí, de la historia del musical, pero, pero para vos, si yo te pregunto, ¿qué es Billy Elliot? ¿Qué es Billy Elliot? Billy Elliot, eh, es, es, muchas cosas, es, es el replantearme, qué, qué, qué voy a hacer de mi vida, toca fibras, con respecto a la historia que, que me hacen, esto que hablábamos, ¿no? de, de bueno, de, de por qué no haber estudiado otra cosa, o por qué no, es que es, es una pregunta jodida la que me hiciste, pero creo que me trajo replantearme el querer, ah, asentarme en algo, ah, creo que me hizo como un, un, ah, un antes y un después con decir, bueno, tengo una edad, ah, quiero estabilidad, y, y el arte es algo que es hermoso y que es muy inexplicable de, de, porque no es palpable lo que se genera, eh, pero es muy inestable, entonces, creo que, el resumen que me trajo Billy Elliot a mi casa y a mí, es, bueno, qué vas a hacer, y, a concretar algo más, ah, concreto, valga la redundancia. Para cuando, para cuando, tu cuerpo diga, che, eh, vamos frenando. Exacto, creo que todavía me queda un poquito de tirón de, de, de cuerpo, ajá, para poder decir, bueno, saco adelante algún proyecto personal, para, para después poder asentarme, y, y estar tranquilo, eh, porque, esta producción fue guay porque duró nueve meses, pero yo, es que es la producción más larga que hice. Claro, claro, en Argentina son tres, cuatro meses, a lo sumo seis como mucho, y nos estamos, estamos mal acostumbrados. Sí, sí, es otra forma. La última. Sí. ¿Qué consideras que tiene Leanne Sanardi para aportar en un casting? ¿O qué consideras que ven en vos que te hace ser el indicado en este caso, por ejemplo? Vale. Que vean en un casting mucha energía. Siempre la tuve y siempre la tendré, supongo, porque ahora está donde me da el cuerpo. o sea, ¿sabes aprovecharte de eso? Digamos, hacer un buen uso de ese. Yo creo que sí. Este es mi potencial y lo... Y le doy un plus. Sí, yo creo que fue algo que me ayudó mucho en este viaje. Es como siempre fui muy energético, muy para adelante, muy de... Sí. Hay que hacer esto. Muy para afuera. Vamos al cien. Vamos al cien. Vamos al cien. Porque sí que es verdad que a nivel formación quizás no soy lo impecable que se requiere en un casting, pero sí que creo que me ganó este otro costado de ser muy enérgico, tirar siempre para adelante, tener una forma, bueno, bastante coherente y regular de trabajar. Y bueno, y después que, bueno, tuve la oportunidad y trabajé con una empresa muchos años y estuvo muy bien. Que también eso de que decís de no soy, no tenés el virtuosismo que puede tener cualquier otra persona, pero también tenés ese algo, cada uno tiene ese algo que te hace único y que por más que venga otro mega preparado, eventualmente ese algo puede marcar la diferencia. Sí, una chispa, una frescura, yo creo que va como por ahí, va como más. Que es lo que termina de complementar ese artista que... Bueno, que hay quien dedica muchos años a su formación y no lo tiene y no se da. Y no va a aparecer. Que es algo que sucede un montón. Pero bueno, estoy muy agradecido a eso que la gente vio, que la verdad es que tampoco supe bien del todo qué fue, pero creo que va relacionado con eso, con una impronta, ¿no? De decir, bueno, guau, este chico qué energía que tiene y a ver cómo la canaliza. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Lean, la verdad, un placer enorme haber tenido esta charla. La verdad que sí, la disfruté y me parece que estuvo buenísimo porque todo este proceso, yo no sabía esta previa tuya hasta que llegaste hasta acá, que como te decía, es toda una historia que como cada persona tiene, que es lindo de escuchar, lindo de compartir. Y nada, te agradezco por haberte tomado el tiempo de venir y compartir esta charla conmigo. No sé si querés agregar algo antes de cerrar. Sí, no, esto, agradecerte este espacio. Y que, bueno, que fuiste paciente y se pudo dar, que yo también tenía ganas, pero bueno, aquí estamos. Así será. Y muchas gracias por, por nada, sentirme como en casa. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, gente, esto ha sido todo por este podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les voy a dejar las redes sociales de Lean para que vayan a ver un poquito lo que, lo que está haciendo. Y si el video te gustó, compartilo, dejá tu comentario, suscríbete al canal que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.